Hola besora, hola Roberto, hola Roberto, hola, hola David, hola David, Josefina, ¿cómo un árbol mal en la provincia del árbol. Ahora nosotros, ¿qué greensan los árbol? que huele esta cosita, que huele esta cosita, tan guapa que huele esta hola bueno, vamos a salir fuera salgo fuera, contamos un poquito, salgo por aquí hola Sergio Virgie, no seas así y hola Virgie Virgie, esa carita tan guapa que tiene a ver David, déjame pasar bueno, aquí está la abuelita Lidia, que le ponemos de comer aparte la abuelita muy delgadita lo que tienen las abuelitas eh Lidia cómo está guapa que victoria que victoria con sus zapatitos con sus zapatitos que se los hemos puesto bueno ¿quién está por ahí? bueno, aquí está bueno, aquí está ¿qué estás, José? buenos días buenas no, no, sigue, sigue, tú sigue, sigue, sigue normal nuevo voluntario no, voluntario, sí una semanita llevo una semanita ¿hasta cuánto estás? 4 de mayo ¿cómo te llamas? Fran aquí, está grande jajajajaj aquí cuidando a Sandra y Charby Sí que son los nombraditos jajajaj vicky le demás y aquí contamos un poquito los que están aquí está vicky Y bueno, contamos una abuelita, quizás las abuelitas. Y bueno, Silvia ya está, porque lleva un par de días con un poco de espacio normal por el pedero. Y Elena. Elena es la primera, que es la primera abeja que recatamos junto con Brisa. Y también se le nota ya que es mayor. Y ella también una nueva voluntaria que ha venido, ¿por cuánto tiempo? Por un mes. ¿Cuánto tiempo llevas? Tres semanas. ¿Ya te queda nada? Sí. ¿Cómo te llamas? Para que lo sepan. Eh, Keral. Y estas tres semanas aquí, ¿qué tal? Muy bien. Estoy haciendo las prácticas de veterinario. Ya, qué bien. Y estoy aprendiendo mucho. De los animales de gran, pero de otra manera, para curarlos diferente. Claro. Sin tener que explotarlos. Sí. Que lo que se estudia es cómo explotarlos y sacar el máximo provecho de ellos. Pero no para cuidarlos. Exacto. Lo que hablábamos ayer de Elena, que, bueno, ya es mayorcita y se le nota agreglazado y... Y cada vez, pues... La lleva ya con nosotros seis años y ella ya cuando vino, y ya vino mayor, ya tendría por lo menos siete años tendría ya, o sea que los doce a trece años tiene ya. Nosotros les ponemos de desayunar y desayunar aparte, también duermen aquí, y luego, durante el día, pues están con las demás de nuestra vez. Vamos a ver aquí... Que ayer estábamos muy preocupados de lo que queríamos contar. Queríamos contar que ayer estábamos muy preocupados con Olivia. Hola. 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 Ya mira que he confiado hasta allá, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? La hemos puesto aquí dentro para que desayunen. Y Olivia. Olivia. Hola. Hola, Freser. Aún no están juntas porque, bueno, tanto en Freser, como sabéis, Olivia vino con una diarrea bastante importante y después de muchas pruebas que hemos hecho, pues, bueno, tiene una enfermedad crónica que también la tiene Freser, que es por un virus que no se puede curar. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos tenido que vacunar a todas las vacas, a todas las vacas y toros, para que no se contagien. Y ahora tenemos que esperar dos semanas más para que haga efecto la vacuna y poder juntarlas a todas. Pero anoche estábamos muy preocupados porque... Sí, yo un par de días raras, ayer sí que parecía que, bueno, estaba mucho más apática Olivia. Olivia, que es aquella... Ella es Freser y la marroncita es Olivia, que es la que está embarazada. Hicimos una analítica de urgencia de sangre, esperando y... Eso, se le sacó sangre, se le sacó sangre, se mandó a analizar y para ver si estaba bien, si tenía anemia, a ver qué es lo que le pasaba, y todo. Bueno, ya está todo bien y no sabemos si se acerca el parto o qué es lo que pasa. Mañana tendrá Irati para hacer una ecografía, a ver cómo está el bebé. Es muy pendiente de todos y... Sí, porque con el tema de la diarrea está bastante delicadilla. Así que bueno. Ha cambiado mucho el carácter, y esta es una juventud. Eh, Freser... Eh, además, Freser tiene carácter, eh. Tiene carácter, sí. ¿Qué pasa, guapa? Eh, ¿cómo estás? Ahora, mira, en cuanto pasan una noche aquí con la diarrea, lo ponen todo. Madre mía, pero bueno. Ahí vamos. Y aquí están estos, que están esperando ya para irse a los prados grandes. Y los pavitos, que grandes han puesto. Y aquí está Tina, la vaca de Lidia. Ahí, la primera junta a Isaac. Eh, que esta es de Lidia, de pura, de raza pura de Lidia. Esta que dicen que son tan agresivas y tan violentas y todo. Y aquí ahora no pueden decir los taurinos que es que el carácter es así porque se ha esterilizado, se ha castrado, lo que ellos digan. Bueno, que todos son excusas, como están estos días criticando a Pagma y al otro santuario de Madrid, el santuario Vigan. Eh, que todos son excusas para... Bueno. Ella pobrecita que la hacían capeas con ella. Cuando, con siete meses, con solo siete meses de edad, hacían capeas ilegales con ella. Y, bueno, y aún así ella, la verdad que tiene trauma. Sí, sí, sí. Tiene trauma porque, bueno, a cualquiera de nosotros que nos hubieran hecho algo así desde pequeño, ya eso te queda de por vida. Y nosotros siempre respetamos espacio, cuando ella quiere esa cerca y cuando no, nosotros siempre respetando su espacio. Pero es verdad, imaginaros si a vosotros de pequeño maltratan y os hacen lo que le hicieron a ella. Mira, pero mírala, ahí está. Tranquila, relajada y sin ser agresiva. ¿Que sí, Tina? ¿Qué sabes? Aquí está Samuel. Grito, grito. Samuel y Pedro. Mira, por mi verdad, que me ponga yo, que me ponga en medio, que vean los grandillones que están. ¿Dónde están los pantalones? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa, mis amores? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué agresividad, eh? Mira mis niños, mira mis niños. Con el papi. Mis niños con el papi. ¿Eh? Mira con el papi, eh. Mira con el papi. Está bien, está bien, está bien, está bien. Mira qué agresividad. Bueno, ahí viene Eduardo. ¿Eduardo qué? ¿Eh? Ahí está Isaac. Es que te como, 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 mi niño. ¿Eh? Es que te como a ti. ¿Eh? Pues así son los animales cuando se cuidan. Fermín. Fermín. Elvira. Elvira, ven. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Mira el paisaje, como está, que está todo precioso, los árboles ya, como están, y ahora vamos a ver a Rita también, que lleva unos días, Rita es la vaca más vieja que hay, tiene ya 25-26 años, que es justamente la esperanza de vida que tienen las vacas, unos 25 años, y como sabéis encima también tiene un tumor, un tumor aquí, y se ha quedado ya muy delgadita, muy delgadita, y ayer la separamos, la hemos llevado a otra zona para que esté más tranquila, sola, porque encima estaba cojeando, y es todo hueso, es todo huesecito, pasa que no podemos ir hasta allí porque se corta la cobertura, no llega la señal del wifi hasta allí, pero bueno, ya os iremos informando. Y nada, y al Ica, la corderita ha pasado la noche muy bien, y ahora ya, ahora ya, ahora durante el día está con las demás ovejas también, del decomiso de Murcia, y bueno, ahí vamos. Ahí vamos, asustados, porque lo ha pasado también, bueno, la verdad es que lo que ha pasado a la madre y a la hermana. Pero bueno, sabemos que se hace todo lo que se puede, y ya está, son animales que vienen de situaciones muy complicadas, situaciones de abandono, y aquí es lo más fuerte que se es que encima el culpable, ¿no?, los culpables de lo que hacen todas estas atrocidades, no les pasa nada, ¿no?, se van de rositas. Así que bueno, nosotros vamos a seguir luchando por construir un mundo mejor y...